La reunión con la gente de Asoban, así como la reunión con la Confederación de Empresarios Privados, ha sido para que precisamente se pueda dar a conocer cuáles son los pormenores, ya en detalle, los pormenores del proceso de reconstrucción económica, del proceso de sustitución de importaciones, del proceso de industrialización, de las inversiones que estamos llevando adelante, de cómo vamos a solucionar nosotros este momento y este tiempo de iliquidez, en lo que significa disponibilidad inmediata de divisas, esto significa de dólares. Entonces, es un ejercicio de traslado de información, también de absorber las inquietudes que ellos tienen respecto de cómo están mirando el país, la situación financiera. Desde la gestora pública se ha informado que ya se tiene una...